36 minutos pasan ya de las 12 del mediodía de este jueves 14 de junio y el próximo jueves a estas horas ya habremos dado la bienvenida al verano. La estación estival entrará a las 12 horas y 7 minutos del 21 de junio y mañana arranca la temporada de piscinas en Logroño y en Villa Mediana y en diversos pueblos de nuestra comunidad porque así lo marca el calendario, más que porque el tiempo acompañe. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. A 44 de mayo estamos hoy y con ambiente fresco. Anima más a seguir con el sallo que a lucir cuerpo con el bikini o el bañador, ¿no? Desde luego y si miras las temperaturas mínimas hoy casi te digo que han sido de escándalo porque en Valdezcalá haya hecho 2 grados, en tu localidad en Anguillano 5 grados de mínima. O sea que son temperaturas, no te voy a decir de invierno, pero bueno, de primavera, de cerquita del invierno, ¿no? Porque ha cambiado la situación atmosférica totalmente. Si te acuerdas, estas últimas semanas hablábamos de esos embolsamientos de aire frío que dejaban tiempo muy revuelto, esas tormentas, esa lluvia, y ahora la situación ha cambiado porque se ha cortado la llegada de estos embolsamientos de aire frío. El anticiclón se ha acercado a la península pero aún así permanece lejos y lo que favorece es la llegada de vientos del noroeste, que son vientos frescos, vientos húmedos, con la aparición de este cierzo que deja esa sensación térmica de frío. Y además es que, fíjate, estamos a 14 de junio y he mirado los datos de estos primeros 15 días y estamos con temperaturas en la zona del valle de entre 4 o 5 grados por debajo de la media. Prácticamente solo ha habido un día que hayamos superado los 25 grados de máxima, cuando las temperaturas medias máximas son de 26 grados. Ya te digo, en la media del conjunto del día, porque las mañanas están siendo frías, estamos entre 4 y 5 grados por debajo de lo habitual. Hace bastante fresco, bueno, 2 grados Valdezcaray, 5 en Anguiano, aquí esta mañana teníamos 12, pero se notaba fresquito también en la calle. Lo que estamos olvidando un poco es el tema del agua, que también ha estado presente el día de la Rioja, en las celebraciones de San Bernabé, y hoy, bueno, se sigue anunciando algún chubasco débil, pero porque puede caer algo en algún sitio. Sí, pero ya es una situación diferente, ya no tiene nada que ver con estas tormentas que de repente aparecían, ya sabes que eran de distribución irregular, con cantidades apreciables. Es curioso ver cómo ha sido el mes de mayo en cuanto a precipitación en la Rioja, porque en la zona de la Rioja Baja ha sido muy húmedo, y sin embargo en la Rioja Alta ha sido deficitario, y es debido precisamente al carácter de las precipitaciones tormentosas que se han mantenido durante los primeros 15 días de junio. Ahora es diferente, porque este cierzo lo que deja la precipitación es más en zonas del norte, en la Sierra de Cantabria, pero a la Rioja deja muy poquito, es mucho más seco, y prácticamente si se producen serán pocas lloviznas, y en la zona de la Ibérica, en la zona de montaña, porque en el Valle ya no se esperan precipitaciones. El tiempo es más seco, aunque se sigue manteniendo con esas temperaturas frescas. Y eso que bueno, decía en mi calendario en el taco de mesa, que el 14 de junio, día en el que el sol sale más temprano, sale pero no calienta. Sale pero no calienta precisamente por ese cierzo, que además es que mantiene la sensación térmica, pues fíjate que yo he venido con un jersey porque digo, ya estoy en alto ayer. No, 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 que es lo que apetece, lo que apetece todavía. Ayer es que volví a casa y estaba al lado. Es verdad que voy en moto, pero digo, madre mía. Y bueno, la próxima semana estrenaremos ya el verano y has mirado, ¿se va a cambiar la situación? ¿Se va a notar que cambiamos de estación? Pues así, así. El fin de semana se va a mantener esta situación de cierzo. Sí es cierto que poquito a poco se van a recuperar las temperaturas, sobre todo de cara a mañana, de cara al sábado, aunque el domingo vuelven a bajar porque nos roza un frente que dejará un poquito más de nubosidad, pero lo que no se va es el cierzo. Entonces este viento lo que hace es mantener las temperaturas, pues dentro de un ambiente fresco. Nos moveremos en torno a los 22-24 grados en zonas del valle de máxima y entre los 10 y 12 grados de mínima, que son frescas. Y la semana que viene sí que se ve un ascenso de temperaturas hacia mediados de semana, pero parece que también va a ser puntual, porque aunque cambien los vientos al este, parece que sería una situación pasajera. Aunque se hable ya de verano, que llega el verano, porque en los espacios televisivos del tiempo dice ya llega el verano, ya llega el verano. Y yo no sé si en La Rioja todavía le faltan algunos días y tendremos que esperar algo más, precisamente por el carácter fresco de estos vientos. Pero bueno, la ilusión siempre se vive. Sí, mañana, bueno, pues podremos ya ir a la piscina, aunque solamente sea para ver cómo están las instalaciones, porque el baño no es que apetezca demasiado con esas temperaturas de las que estamos hablando. Bueno, la piscina este fin de semana será para valientes. La próxima semana comentamos y va a ser para alguien más. José Calvo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!